Yo estoy relajando allí, yo me bebí pila de fría sentado así como el tío, me quedan más de sí. ¿Qué es el equipo? Yo estoy malogando, yo estoy de Belmarte que estaba a pisa bebiendo, de Belmarte. Y fumando jugo con un desgraciado. Yo no me muerto porque yo era grande. ¡Gracias!